Música Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pues yo me tengo cuenta, vamos el sexismo manzón Pues dicen que ese cabana ni si la veo ni la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser dichosa viviendo al lado de la vieja Aunque está ya ambiciosa no tiene nada de lo que es de ser Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Se me encanta pensando que toda mía por ella muero En cuenta no se ha llevado, se ha equivocado, a mi la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Gracias. Gracias. Gracias.